¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hermanita, hermanita! ¡Dime, hermanita! ¡Dime! ¿A qué deberíamos jugar hoy? Pues podemos jugar, no lo sé. ¿A qué podemos jugar, hermanita? Lo que tú quieras. Tengo ganas de jugar con los vecinos. ¿Y si nos volvemos, Rita y Janet? ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Yo me gusta mucho hacer de Rita y a ti de Janet, ¿verdad, hermanita? ¡Sí! ¡Somos unas abuelas geniales! Sí, para el que no lo sepa, mi hermanita Mayo Bluey y yo jugamos a las abuelitas. Yo soy Rita y ella es Janet. Así que venga, hermanita, a partir de ahora vamos a ser abuelitas. ¡Hola, Janet! Vamos a buscar a nuestros pecinitos a ver si tienen un poco de comidita que a nosotras creo que se nos ha acabado la comidita. ¡Aquidita los frijoles, Rita! Sí, vamos a buscar unos frijoles, Janet. Venga, vamos. ¿Y si mejor nos los llevamos al súper y que nos compren ellos? ¡Ay, bien pensado, Janet! ¡Sí! Eres muy, muy inteligente. Vamos, vamos a su casa. ¡Vamos, vamos! ¡Y son nuestros nietos! Y oye, una cosa, Janet. Si a la gente le gustan mucho las aventuras de Bluey y de Bingo, que dejen un like en este vídeo y se suscriban. ¿Qué te parece, Janet? Eso, eso. Nosotras somos muy abuelitas para estar mirando el móvil, pero seguro que le están dando muchos likes. Eso, eso. Que den like. Seguro que Bluey y Bingo se ponen muy contentas si dejan sus likes. ¡Sí! Vamos a tocarle aquí a Pancry. Vale, vale. Vamos a llamarlo. Oye, Janet, pero no te veo haciendo mucho de Janet, ¿eh? A ver, llámale. ¿Eh? Uy, perdón. Voy, voy, voy. ¿Quién es? ¿Quién me llama? ¡Ah, me Bluey y Bingo! ¡Hola, quieto! ¿Cómo que es esto? Ay, no, creo que se ha confundido, Janet. No se ha confundido con Bluey y con Bingo. ¡No, yo soy Janet! Sí, y yo soy Rita. Janet y Rita. Pues, hasta Rita, 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 lo que no se da no se quita. O algo así era el dicho. ¡Vamos a pasar, querido! Eh, vale, bueno, eh... ¿Has regalado todas las plantas? ¿Has comido bien? Una pregunta, una pregunta, nietecito. ¿No tendrás frijoles por aquí, verdad? No, no tengo frijoles. Uy, seguro que sí que tiene, pero no me los quiere dar. Vamos a ver qué tiene por aquí. No tengo frijolitos. Oye, ¿por qué me abrí las cosas sin permiso? ¿Tiene tacos? ¿Te estás alimentando bien? Sí, sí, me estoy alimentando bien. Sí, abuelita, abuelita. ¿Te estás abrigando bien? Sí, estoy bien, abrigado. El otro día a mí... Vete con nosotros, no podemos ir solas al súper. Ah, que os tengo que acompañar. Es verdad. Primero, Janet, ¿qué te parece si le preguntamos al alcalde si tiene frijoles antes de ir al súper? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, cuidado, cuidado con la carretera. Ay, mi cadera, mi cadera. Me cuesta un poquito andar. Cuidado, Rita, cuidado. Vete con el andador. Venga, Rita. Voy, voy. ¿Y cómo era, Janet? ¿Cómo era? Janet, la abuelita Janet. Ah, qué fuerte. Oye, mi abuela se llamaba Janet, ¿de verdad? Venga, voy. A ver, a ver. Venga, Massi, que hay una sorpresa. Hola. Mira, ha venido... Hola, pequeña. Hola, querido nieto. Hola, Bluey. Hola, Bingo. No, soy Janet. Son nuestras abuelas. Y yo soy Rita. Ah, hola, Janet. Hola, Rita. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes frijoles? ¿Frijoles? A ver. Sí. Pues no sé, tengo que mirar aquí en la nevera. A ver si tengo frijoles. No tengo... ¿Burrito te sirve? No, queremos frijoles. Vámonos a comprar. ¿Amburguesa? Tampoco. ¿Pepinillos? ¿A ti te gustan los pepinillos, Rita? No, yo quiero frijoles. Bueno, lo siento, abuelitas. No tengo frijoles. Pero tengo plátano. ¿Queréis plátano? Está muy rico. Podemos ir a comprarlo. Los plátanos nos tienen mucha vitamina, pero no son frijoles, ¿verdad, Rita? No, yo quiero frijoles. Venga, abuelitas. Vamos a ir al supermercado, claro que sí. Y vamos con nuestras abuelitas, Pancry. Venga, y luego pues vamos al parque. ¿Cómo era? Rita y Janet, ¿era? Y Janet, sí. Venga, vamos. No te sabes los nombres de tus abuelas. Lo siento, lo siento, abuela. Oye, nietecito, Masi, Masi, nos tienes que llamar más a menudo porque no nos hablas y estamos muy solas. Estoy más flaco, abuela. Ay, pues sí, nietecito, te veo. Yo sí que lo veo más flaco. Y te veo más alto. Es que la abuela me dice que uno está más guapo. Y has crecido, ¿eh, nietecito? Has crecido bastante. Oye, pero abuela, ¿me vas a dar la paga para ir al cine? Ay, no, eso te lo da tu mamá. Nosotros ya sabes que no te damos paga. Bueno, venga, vamos, abuelita, que quiera el supermercado antes de que cierre, que si no nos quedaremos sin comida. Sí, sí, que paguen ellos. Por cierto, abuela, ¿cómo lleváis el control del azúcar? ¿Bien? Y el calcio, el calcio es muy importante para los huesos. Nos hemos cuidado mucho durante toda nuestra vida. Ya, ya, ya. Ya, claro, claro. Yo incluso puedo bailar con mi edad. Mira, a ver, aquí están, eh, abuelos. A ver, un momento. A ver, hola, buenas. Mira, estamos buscando latas de frijoles. Oh, exactamente, esto es lo que necesitábamos. Mirad, abuelita, tengo una lata de frijoles. Rita. ¿Cuántas latas compramos? Todas. ¿Cuántas son muchas? No sé, decime un número. Todas las que tengan. No sé si tendrán por ahí 33 o algo así. Me sirve. A ver, ¿cuántas tienen? ¿64? No pasa, son muchas, ¿no? 64. No, no, muchas no son. Está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vale. La comida favorita son los frijoles. Queremos 64 latas de frijoles. Y fruta, que hay que comer fruta, ¿eh, abuelita? Venga. Sí, sí, si eres lo mejor, la macedonia es lo mejor. ¿Cómo es tanto? Bueno, venga, sobremenos aquí a la tarjeta, por favor. Venga, también. Pase esto también ahí en su cuenta. Venga, perfecto, gracias. Frijoles, si me he gastado casi todo mi sueldo del mes. Es la cuesta del mes, sí. 32 para Rita y 32 para Janet. Bien, bien. La frutita. Toma, la frutita. Venga, hay que comer frutita. Para hacer las macedonias para el desayuno. Ay, pero nietecito, yo esto no me lo puedo comer porque no tengo dientes. ¿Me lo podéis pelar en casa, por favor? Venid a nuestra casa. ¿Me habéis pedido que os compre los frijoles? Sí, para que lo he comprado, que me he gastado mucho dinero, abuelita. Pero vas a pelar los frijoles, hermanito. No, los frijoles no, me refiero a la fruta esta porque no tengo dientes. Ah, hay que hacerle una compota. Ay, hay que triturarlo quizás con la licuadora. Ay, pobre, pobre, pobrecita. Abuelita, pero con cuidado, abuelita, que siempre que se cruza la calle hay que mirar a los lados. Claro, claro. Tienes razón. No, porque estabais cruzando muy rápido y no os habéis fijado en nada. Oye, que las cosas han cambiado también cuando nos dais vosotros dinero a nosotras. Claro. Eso es verdad, que en vez de darnos dinero a las abuelitas le estamos dando cosas a nosotros. Pero bueno, es que son nuestras abuelitas, nos quieren mucho. Más cosas, porque nosotras vivimos tiempos difíciles y ahora nos toca disfrutar a nosotras. Eso es lo que dice Rita, efectivamente. Somos muy sabias. A ver, por aquí... Ah, y oye, es verdad, una cosa que a mí me gusta mucho de las abuelitas es cuando te cuentan historias. Es verdad, alguna batallita, ¿no? ¿Podemos ir a la cama y nos contáis una historia? Vamos a contarles un cuento para que se duerman. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Venga, historia! ¡Historia! A ver... ¡Historia! Había una vez, una abuelita que se llamaba Rita y otra abuelita que se llamaba Janet. ¡Oh, mira! Como las nuestras... ¿Cuándo? Es que eran muy famosas, no somos nosotras. Ah, vale. Entonces un día Janet y Rita fueron a comprar y fueron a supermercados. ¡Y explotó todo! ¡Bum! Oye, nietecito, cállate que te está contando un cuento. Es que a mí también me gusta hacer historias, abuelita. Mira, Rita se escondió latas de frijoles dentro de ella en su vestido. ¡Y explotó! ¡Bum! Y la descubrió la dependienta y le echó la bronca y le dijo que no se roba, así que robar está mal. ¡Momento! ¿Habéis robado en el supermercado de la ciudad? ¡No! ¡No! Son Rita y Janet, otras abuelitas. ¡Nuestras abuelitas son unas ladronas! ¡Han robado frijoles! ¡Pero que no somos nosotras! ¡Robar está muy mal! ¡Eso no se puede hacer! ¡Eso es muy mal! ¡Y entonces luego todo hizo pum! ¡Ah, bueno! ¡Sabía que todo iba a explotar! ¡Me encanta la historia! ¡Buenísima! Pero mira, ¿para quién se ha dormido? ¿Ha funcionado? ¡Hermanita, hermanita! ¡Que se ha dormido! ¡Hacemos bien de abuelita! ¡Se ha dormido! ¡Ay, que me están llamando por teléfono! ¿Cómo que ha habido un robo en el supermercado? ¡Voy, voy, voy! Pero... ¿Pero cómo puede ser, hermanita? Si yo no he robado nada y tú tampoco... ¡No, niño, tampoco! ¡Ha sido el calvo! ¡Ha sido el calvo! ¡Ha sido el calvo! ¡Y se está haciendo el dormido! ¡Para que no lo petan en la cárcel! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, vamos! ¡No, pero tú estás segura, hermanita! Igual tenemos que quedarnos aquí en casa. A lo mejor hasta viene la policía a llevarse al calvo. ¡Cierra, cierra! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mucho cuidado! ¡He visto algo! ¡No! ¡No, no! Creo... ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Qué hacéis, hijas? ¡Hola, papá! ¡Hola, papi! ¡Anda, pero si hay visita en casa! ¡Hola, Pancry! ¡Hola! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Parece, Pancry! ¡Yo no! ¡¿Cabais jugando?! ¡Yo no he robado nada! ¡Yo no he robado nada! Oye, Pancry, romper cristales está muy mal. ¡Ha sido él quien ha robado en el supermercado! ¡Eso parece calvo! ¡Pancry! ¡Robar está muy mal! ¡Y romper cristales de las casas también está muy mal! ¡Corre, corre, corre! ¡Papi, tenemos que perseguirlo! ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Que nos ha robado todo! ¿A qué estabais jugando, niñas? ¡A Rita y a Janet! ¿Y eso qué es? ¡Nada, papá! ¡No entiendes! ¡Siempre igual! ¡Siempre preocupado con el trabajo! ¡Hermanita, ven!